Además, Gilbrando Ugarte está disfrutando del certamen de Miss Nicaragua. Dice que su favorita es Granada. Ya Oscar Gutiérrez dice que está disfrutando la transmisión por Canal 14. Vox TV, ahí está Movistar en vivo. Ya saben, ustedes siguen reportando todo lo que están viviendo y toda su emoción aquí en El Pulso de las Redes. Nosotros volvemos con más. El Pulso de las Redes es patrocinado por Movistar. Compartida la vida es más.